Me gusta la cerveza fría y tu sonrisa también Las veces en que se hace tarde ya va a amanecer Me siente tan bien estar vivo y presenciarte y existir Es una lastima, no es nuestro tiempo Y si pudiera decirle al tiempo que no es suyo, es nuestro momento Y si existiera una manera de decir esto y no sonar intenso ¿Cómo sacarte de mis pensamientos? ¿Cómo decirte que no quiero ir lento? ¿Y cómo hacer que yo te quiera menos? Si tú haces de este vuelo turbulento Es que no quiera pero siento miedo Que serás mi amiga Y me gustas tanto Tú me gustas tanto Pero me gustas tanto Tú me gustas tanto Y ya me gustas tanto Me gustas tanto Me gustas la cerveza fría y tu sonrisa también Aunque ahora entiendo que esto nunca estuvo bien El amor es un secreto El amor es un secreto Que los ojos no saben guardar ¿Cómo sacarte de mis pensamientos? ¿Cómo decirte que no quiero ir lento? ¿Y cómo hacer que yo te quiera menos? Si tú haces de este vuelo turbulento Es que no quiero ir lento Es que no quiera pero siento miedo Que serás mi amiga Y me gustas tanto Pero me gustas tanto Y ya me gustas tanto Tú me gustas tanto Gracias por ver el video.